Hola que tal amigas y amigos nos han traído este Motorola que está bloqueado porque no conocen el patrón de desbloqueo al parecer alguien tuvo acceso y le estableció uno ya que el cliente me refiere que no tenía patrón de desbloqueo con anterioridad y vijense vamos a ver qué es lo que hace aquí está nuestro Moto G50 así que lo primero que tenemos que hacer es presionar el volumen menos al mismo tiempo el encendido y en cuanto prenda ahí soltamos y a continuación con el botón de volumen vamos a buscar recovery mode aquí está el recovery mode y vamos a seleccionar con encendido aquí seleccionamos y nos va a salir lo siguiente para que no se me asusten nos va a salir que no hay ningún comando esto es bastante común en Motorola así que sencillo vamos a presionar el botón de encendido pero ahora volumen más entonces primero encendido volumen más suelto volumen más y suelto encendido ahora del mismo modo con los botones de volumen nos vamos a desplazar a donde dice white data factory reset y le vamos a dar aquí le vamos a dar de nuevo factory data reset y confirmamos con encendido y vamos a esperar tantito y ahora sólo resta reiniciar el sistema es la primera opción así que nada más le vamos a dar encendido y aquí vamos fíjense qué rápido fue hacer este procedimiento es normal que tarde un poco ya que se ha formateado así que únicamente un poquito de paciencia aquí nos vamos a conectar a nuestra red de internet muy bien igual en esta parte tengan un poco de paciencia ya que si demora unos minutos y aquí nos pide la contraseña anterior que es la que no nos sabemos o usar la cuenta de google vamos a usar la cuenta de google así que eso sería todo aquí ya nada más resta introducir la dirección de correo electrónico de google que teníamos anteriormente y ya con eso habremos restablecido nuestro moto g50 espero que este vídeo te haya sido de utilidad si fue así por favor regálame un pulgar arriba y considera suscribirte al canal de esa manera me estarás apoyando mucho a crecer aquí en youtube nos vemos en un próximo vídeo que esté muy bien donde quiera que se encuentren gracias por ver el vídeo y y y y y y Gracias.